Había una vez un hombre que no parecía un hombre normal. Casi tres metros, media. Y... Y estaba hecho todo de almohadas. Sus brazos eran almohadas, sus piernas eran almohadas, su cuerpo era una almohada. Hasta su cabeza era una almohada, una gran almohada redonda. Circular. ¿Es lo mismo? No, es que viste circular. Su cabeza era una gran almohada circular. En la cara tenía dos botones por ojos y una gran boca que siempre sonreía para que se le pudieran ver los dientes, que también eran almohadas, eran diminutas almohadas blancas. Sonreía mucho el hombre almohada, ¿no? Claro, es que el hombre almohada tenía que ser así, tenía que transmitir calma y seguridad cuando se le veía llegar a trabajar porque su trabajo era muy duro, muy, muy difícil. Aquí viene. Señora García, somos el inspector Arigla y la inspectora Tuporsky. ¿Por qué? ¿Por qué no se la quitó? ¿Por qué no se la quitó? Parece una imbécil. Como le iba diciendo, somos el inspector Arigla y la inspectora Tuporsky. espци, a un hombre almohada. Menuda vivienda. Toda la noticia de la venta mínima.